Nosotros somos el equipo número 2, conformado por Santiago, Mario, Jacobo, Salvador y un servidor José. Bueno, nosotros trajimos nuestra presentación sobre lo gachiza, que es la solución al problema que encontramos. Nuestros clientes son los ganaderos. Los ganaderos para cuando compran un... bueno, está enfocado en el pecuario, que vienen siendo becerros, vacas y toros. Y cuando compran uno, o lo mueven de rancho, o lo van a importar a Estados Unidos, se necesita mover mediante una plataforma que se le llama Remo. Bueno, al principio nosotros entrevistamos aproximadamente 18, 19 ganaderos y pensamos que la problemática principal iba a ser el precio de la comida, la falta de lluvia. Pero nos encontramos con que tenían problemas con filas y con sistemas y no nos imaginamos. Entonces, lo que hicimos fue nos acercamos a la Unión Ganadera de Chihuahua, preguntamos sobre la plataforma Remo y entendimos como hay una falta de comunicación muy grande entre los ganaderos. y entre Remo, que es administrado por el gobierno del estado. Entonces, nosotros propusimos lo gachiza. La problemática, la larga es que la se le unió un ganadero para poder utilizar el sistema Remo. Si no usas el sistema Remo, tú no puedes trasladar tu ganado. Entonces, pues a fin de cuentas, si lo quieres vender, no vas a poder. En la solución, lo gachiza, intermediarios entre ganaderos y el sistema Remo. Somos una empresa ofreciendo una solución a una problemática en el sector ganadero, en cual es de las principales actividades económicas de la entidad. Aproximadamente en el 2014 se movieron 1.600.000 cabezas de ganado. En el 2015 aumentó como a 1.800.000. De marzo del 2015 a este marzo hubo 130.000 movimientos en la plataforma Remo y hay muchos que no se hacen y se hacen de manera incorrecta, lo cual genera robo de ganado e incluso tuberculosis. Tú vas a no hacer eso debidamente en la plataforma y trasladas a un ganado enfermo, entonces tú lo compras y como no está en el sistema, no sabes que está enfermo, puede infectar todo tu ganado e incluso provoca que tengas que sacrificarlo a todos. Nuestra misión es ayudar al sector ganadero a facilitar sus labores de modernización de la forma más rápida y eficiente para que su producto no pierda valor y sea remunerado de una manera justa. Nos tocó casos que al tener problemas para moverlo, pues ni modo, no lo mando a Estados Unidos, los vendo aquí y me pagan casi la mitad. Visión, ser una empresa elegida por su forma de innovar y solucionar problemas cotidianos del sector ganadero, siempre ofreciendo un servicio enfocado en la profesionalidad y atención al cliente, a fin de cuentas al ofrecer un servicio, nosotros ofreciendo un producto, pues la prioridad siempre va a ser satisfacer al cliente sus necesidades. Bueno, ya hicimos una página en Facebook, ya tuvimos 71 likes, cuenta de Instagram, hicimos un player, lo subimos a la página en Facebook. Bueno, pues primero muchos ganaderos nos dijeron que sí les gustaría y pusimos un precio de 4 pesos por cabeza de ganado, entonces en un trailer que va a ser exportar un camión 100 cabezas de ganado, pues digo, es una cantidad muy fuerte de venta y nosotros cobramos 400 pesos, lo cual comparado con la ganancia que obtiene el ganadero es prácticamente nada. Entonces, pues ¿qué hicimos ahora? Bueno, ya nos dijeron que sí, pero a ver si en realidad se ponen. Bueno, pues conseguimos 4 firmas de compromiso, ya nos pagaron 28 cabezas y ahorita me contactaron para otras 18, para otras 18 y otras 125 que vamos a cerrar en la semana. Bueno, ahí están la gente firmando. Estamos de visita, él es el encargado de manejar el cisterna de remo aquí en Chihuahua. Bueno, pues básicamente sería todo. ¿Pero qué se sienta? ¿Quién es ustedes? Nosotros vamos a hacer los... Bueno, pues el ganadero nos va a marcar y decir, ¿sabes qué? Necesito, bueno, pues primero el ganado está identificado por aretes, entonces el ganadero nos va a marcar y decir, yo necesito que estos aretes me los muevas de delicias a Chihuahua, un ejemplo. Entonces nosotros vamos a hacer todo el trámite, el ganadero no va a tener ni que acercarse a la unión ganadera para hacer esos trámites, nosotros vamos a llevar las facturas originales, los médicos y el UPP, que ya tenemos de dos clientes el UPP, y vamos a realizar todo el trámite. Al momento que llegan a remo, muchas veces se encuentran con problemas, por ejemplo, que los médicos registraron algo mal, por ejemplo, son toros y los ponen como vacas, entonces eso hace que sea un ciclo de andar yendo, viniendo, yendo, viniendo, y el ganadero ya no va a tener que hacer eso, porque ya nosotros vamos a ir y le vamos a decir, ¿sabes qué? Está mal registrado esto, habla con tu médico para que lo corrija, y ya no va a tener que echarse las vueltas. O sea, el sistema remo es el que controla todos los movimientos del ganado en el estado de Chihuahua, pero el sistema remo en el estado de Chihuahua solo lo controlan tres personas, y somos del estado más grande y el estado que mayor ganado tiene, entonces, ¿cuál es la problemática? que únicamente tres personas lo saben utilizar y solo ellos lo usan, entonces, hacen unas filas inmensas en donde cada cliente dura aproximadamente una hora o quince minutos. ¿Para que los atenderan? Para que te puedan llegar a atender. Entonces, las largas filas en la temporada de exportación, o sea, duran un chorro de tiempo, y ahí es donde nosotros entramos, hacen unos intermediarios entre el sistema remo y los ganaderos. Nosotros el viernes fuimos a las 8.40, 9 de la mañana, ya estamos ahí, y tuvimos que esperar incluso 40 minutos, y había una persona adelante de nosotros. 40 minutos de espera, imagínense en diciembre que toda la gente quiere exportar, son filas inmensas, y luego para que te digan, no, vuelve a venir mañana porque estés tomando, pues, adelante. ¿Quién de ustedes le sabía del tema y si hay competencia en esto? O sea, bueno, él y yo, él, su papá es ganadero, y yo he tenido caballos así, y no le sabía 100% al tema, pero ya hemos preguntado, y ahorita cuando fuimos a la Unión Ganader a solicitar unas firmas para ver si en realidad nos utilizarían como medio, nos dijeron que estaría súper bien, que no es algo nuevo, y que les evitaría esa fatiga de estar haciendo firmas, y no, no hay competencia. O sea, bueno, hay gente que manda, digamos, a sus trabajadores, pero viene siendo lo mismo, porque en lugar de tenerlo trabajando en el rancho, lo tienes haciendo una fila. ¿Y los cuatro pesos por cabeza son rentables? O sea, sería... Sí, sí. Porque ahí apuntó en el mercado. Bueno, el año pasado fueron 130 mil movimientos, pero movimientos, un movimiento puede tener mil cabezas de ganado. Tiempo. Muchas gracias.